Victoria importante, ahora que es lo primero que se tiene en la cabeza de qué pasó hoy, porque es casi increíble lo que ha pasado. Ahora disfrutar, a pesar de los errores, conseguimos la victoria, hay que tratar de disfrutarlo de eso, ponerlo también, hacer un análisis objetivo, tratar de, bueno, aceptar que estamos en una etapa de construcción de una identidad todavía como equipo, así que debemos ser pacientes con eso, pero contentos por la victoria, un partido también muy friccionado, vinimos atrás casi todo el partido, así que por el momento mostramos otra cara, creo que cuando apretamos somos otro equipo, así que bueno, hay que tratar de mantener eso. ¿Esa etapa de construcción es la que por ahí faltó un poco en la primera parte? Sí, se nota, se nota, hay por ahí falta de entendimiento, falta de, por ahí que no podemos ejecutar las indicaciones que me va el técnico de buena manera, un poquito más de precisión nos falta, pero creo que eso va a ir a partir de sumar partidos, vamos a ir contándole la vuelta, nos vamos a ir entendiendo, conociéndonos más en profundidad con todos, así que estoy contando. Y en cuanto al goleo, porque ya son dos partidos, bueno, son los primeros dos, pero dos partidos que no se pasan los 60, 62, hoy 60. Y es lo que se está dando, los partidos son muy friccionados, muy friccionados, entonces por ahí hay que tratar de tener más paciencia, mover mal el balón, tratar de ver dónde está el avantage, conseguir un tiro un poco más solo, sin defensa, para elevar esos porcentajes. Lo que pasa es que estamos jugando, los dos partidos fueron muy friccionados, entonces eso también, errores forzados, que bueno, también tienen todo parte que ver en esta etapa de construcción que sepa siente, y bueno, vamos a ir contando esos tiros.